Buenos días, ¿cómo estamos? Con su venia, presidente. Buenos días, compañeras y compañeros. Hoy es una efeméride muy especial para los que somos amantes de la lectura. Los pasos pequeños también llegan a metas grandes. Es una frase que recuerdo con mucho cariño del primer libro que leí, El Principito. Desde los albores de la humanidad, los sumerios dejaron tallado en piedra, a través de la escritura cuneiforme, quiénes eran y en qué creían. Y es por medio de la lectura de esos textos que podemos conocer de dónde venimos como raza humana. A través de la lectura de los libros, uno escucha al autor, entiende su visión del mundo, sus sueños y decepciones, sus deseos y miedos, con el fin de enseñarnos que cada libro es un mundo que nos amplía el nuestro. El libro es mucho más que un bien material. Es la esencia del conocimiento y la experiencia, esperando de manera silenciosa que alguien quiera extraerla y utilizarla para abrir sus propios horizontes. Poner nuestra atención en todo aquello que mejore nuestra cultura, instrucción y educación, siempre será redituable tomando en cuenta que la lectura es un pilar fundamental del desarrollo de toda sociedad. El saber no es sólo un factor de desarrollo personal y profesional, sino que coincido con la idea de que cuando el conocimiento se comparte, se multiplica y se enriquece. Las páginas de un libro nos hacen compartícipes de la sabiduría, la cual puede darnos la luz en momentos de oscuridad, cambiar nuestras vidas en el momento oportuno, darnos esperanza cuando nos encontramos al borde de la desesperación, mostrarnos el camino para construir una mejor sociedad, e incluso darnos la llave de nuestro futuro. La lectura, por eso, es esperanza también. El Día Nacional del Libro debe invitarnos a reflexionar que el contenido de un libro otorga la prerrogativa de todo ser humano a cultivar su alma, generando una población más incluyente, culta, idealista y soñadora. Pero justo por todo lo que nos da la lectura, debería avergonzarnos que en nuestro país, y de acuerdo con el Índice de Rezago Social en el 2020, el Coneval nos arroja que el 4.7% de la población de 15 años a más es analfabeta, es decir, más de 4 millones de personas no saben leer ni escribir, negándoles con ello el acceso al conocimiento y a todo lo que ello implica. Respecto a los resultados del módulo sobre lectura al Molek, que emite el Inegi, el promedio de libros que leyó la población adulta lectora en los últimos 12 meses en nuestro país, fue de 3.7 ejemplares. Estamos aún muy, pero muy lejos de podernos llamar un país de lectores. Estamos muy distantes de Finlandia, cuyos habitantes leen en promedio 47 libros al año, o Islandia con 40 libros, y que su población es mucho menor a la nuestra. En resumen, el analfabetismo, la falta de interés o motivación, y la falta de fomento desde una educación temprana, son los variables que se deben revertir para que el Día Nacional del Libro sea un verdadero día de júbilo y festejo, en el que el hábito de la lectura sea algo cotidiano entre las y los mexicanos. Hacer de México un país de lectores daría al 12 de noviembre un significado más profundo, ya que como lo sentenciaba Jorge Luis Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Construir un país de iguales, como lo hemos reiterado desde la bancada naranja, implica darle a cada niño, a cada niña, a cada joven, de convertirse en lectores, que puedan leer, o convertirse en escritores. Como en este momento nos sentimos tan orgullosos todos, los jaliscienses, al recordar a Juan Rulfo, o a Juan José Arreola, quien no ha leído uno de sus maravillosos libros. Y entonces poder construir este país y que todos podamos soñar con un país distinto. En este día soñemos y construyemos con ese país que tanto anhelamos. Los invito a que hagamos de la lectura nuestro hábito principal. Muchas gracias y que pasen un excelente día.